Me encuentro en la ciudad de Talnique, en el Departamento de la Libertad en El Salvador, y a continuación en este video veremos el tradicional desfile del Correo, con el cual dan inicio las fiestas patronales de esta ciudad, las cuales son festejadas del 19 al 27 de agosto, en honor a San Luis, Rey de Francia. Acompáñenme en este video y sean bienvenidos a Chicón Tronic El Congo. Bueno y aquí tenemos a los famosos enmascarados, como pueden ver. Así que así da inicio a lo que es este bonito desfile del Correo, aquí en la ciudad de Talnique. Así que están jugando salta cuerda, con la cola de este famoso personaje. Bueno y aquí tenemos a las Iguanaba, y bueno tenemos a los diferentes personajes que han venido aquí a este desfile. Así que estamos desde la ciudad de Talnique amigos. Y aquí viene la banda musical Talnique, aquí van. ¡Gracias! 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 Y aquí en esta carroza vienen diferentes reinas, como pueden observar amigos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.